Buenas a todos señores, ¿cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ivancito Uti Bueno, seguimos con la guía de bosses a nivel 1 de Dark Souls 3 Como siempre, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo Y bueno, este también va a ser cortito porque es una kill bastante rápida al pontífice Sullivan Ya a partir de este momento del juego empieza lo duro, empieza lo difícil A partir de este boss Y bueno, ya veis que no os podéis quedar muy en la niebla porque os pegan Y vais con un handicap de vida, que es lo que me pasó a mí Yo recomiendo aquí echarse un poquito hacia adelante Y empezar a chetaros porque hasta que no avancéis a partir de esta especie de brocal De cuando termina ya la puerta en sí de la catedral Pues el boss no se activa ni va a atacarnos Así que podéis bufaros ahí tranquilamente Y pasar de los enemigos que hay detrás Pero también tenéis que ver que si estáis muy cerca de la niebla Os pueden pegar un golpe e ir con un handicap de vida Bueno, este boss en la primera fase es muy, muy sencillo ¿Qué recomiendo para este boss? Recomiendo muchísimo el veneno El veneno le hace muchísimo De hecho veréis que lo envenené muchísimas veces cuando luché contra él Y ya veis que lo estuneáis súper rápido Porque encima llevamos una espada, un arma muy rápida Aunque este boss sea complicado y tenga consecuciones de ataques muy jodidas Que nos puedan matar de un combo ya Pues el veneno ya veis que ya está haciendo efecto Ya si nos damos prisa El veneno dura muy poco la duración cuando le imbuimos la espada Y bueno, aquí ya empieza la segunda fase La primera tenéis que tener cuidado cuando se pone con las espadas en alto Como un par de segundos Uno, un segundo y medio por ahí también Porque va a hacer una consecución de muchos golpes Que os puede matar si os pilla Y bueno, ¿qué recomiendo la segunda fase? Lo primero, alejaos cuando se esté convirtiendo Porque os hace daño y mucho Aconsejo no pegarle todavía Hasta que veáis que ya la sombra ha salido Cuando ya veáis que ya ha salido la sombra No antes Porque vais a gastar esta mina dando al pontífice Y la sombra va a quedar casi con toda la vida Y cosa que no recomiendo Porque tenemos hándicap de vida Y tenemos hándicap de energía también Así que tampoco os motivéis mucho Y bueno, la segunda fase es la más difícil obviamente Pero tenéis que tener bastante cuidado Cuando spame la sombra Y cuando hagas estos ataques Huid corriendo Y saltarlos al momento Porque ya veis que yo me los trago No quita media vida Y también tenéis que aprender A buscar la curación Tener siempre presente Si es una ran normal Normalmente vais a priorizar el golpeo En algunas ocasiones Que a curaros Pero no A nivel 1 Hay que priorizar la curación Ante todo Ya veis que aquí ha sacado la sombra La podía haber pegado Pero si la hubiera pegado Quizás me hubiera matado Así que hay que tener mucho cuidado Y ya sabéis que los golpes de la sombra Los repite el pontífice Y nada más No hay mucho más peligro Que tenéis que tener cuidado Con los ataques en área En la segunda fase Y con la sombra Poco más No tenéis que hacer nada más Porque este boss A partir de todo eso Ya es bastante sencillito Pero ya os digo A mí me costó bastante Simplemente por Por no pillarle las mecánicas En la segunda fase Por ir mucho Por tirarme mucho al pisto Sobre todo Pero bueno Aquí veis mi nivel y demás Y bueno Nos vemos en próximos vídeos De nivel 1 Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!